El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, no descarta la posibilidad de afiliarse al movimiento político Renovación Total, reto, en el futuro, dejando así el movimiento correísta Revolución Ciudadana. El excandidato presidencial Jan Topic anunció que no participará en las elecciones presidenciales de 2025. Explicó las razones detrás de su decisión, destacando tanto cuestiones personales como críticas al sistema político y electoral del país. La basura se ha vuelto parte del paisaje del Cantón Playas. Los desechos se acumulan en las esquinas de las principales calles. Si bien el municipio ha incrementado operativos de recolección, aún no hay camiones adecuados para esta actividad. Organizaciones alertan sobre una contaminación ambiental de nivel 3. Dictan prisión preventiva para Franklin Fabricio S., alias La Parca, tras ser presentado por la Fiscalía como presunto responsable del delito de desaparición involuntaria con resultado de muerte de dos mujeres de 19 y 20 años. El presidente iraní, Ebrahim Raisi, y su ministro de Relaciones Exteriores murieron en un accidente de helicóptero en el noroeste de Irán. Sigue el enlace de esta publicación y conoce el desarrollo de estos y otros temas noticiosos. Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador.